No tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo Igualestir Júnar, no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el exdirector de Pemex, Lozoya. No hay una investigación, que yo sepa, en contra del expresidente Peña. Desde luego, la fiscalía, claro, es autónoma. Esto significa que no me informan, por eso no puedo decir que exista. ¿Considera, presidente, que hay argumentos suficientes como para interponer como presidente una denuncia en contra del expresidente? Nosotros no. Nosotros hemos dicho que sólo presentaríamos denuncia contra los expresidentes si los ciudadanos nos los piden porque pensamos que debemos de pensar hacia adelante, de acabar con la corrupción hacia adelante y que sólo en el caso de que los ciudadanos reúnan las firmas para que se llevan a una consulta y la gente decida si se presenta denuncia, no sólo contra el expresidente Peña, sino contra todos los expresidentes del periodo neoliberal, los que causaron la tragedia nacional. Esto es Salinas. ¿Por qué Salinas? Bueno, porque entregó los bienes de la nación particulares a sus allegados, a Zedillo. ¿Por qué a Zedillo? Porque con el Fobaproa convirtió las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública. Luego Fox, por traición a la democracia, por delito electoral, caso de Calderón, por declarar la guerra al narcotráfico. En el caso del expresidente Peña, lo de Pemex, este asunto y otros. Entonces, gracias a la gente la que tiene que plantearlo, yo no quiero que nos quedemos anclados en el pasado. No estoy defendiendo a Peña Nieto, no porque lo dice el Wall Street Journal, ya, espérense, sí es importante este periódico, hay que respetar todos los medios de información, pero sus editoriales no son sentencia.